Música Deberíamos utilizarlas más también, demasiado coche y moto, deberíamos volver a las bicis. Música Con muchos productos y nos alegra verlo en el pueblo. Música Tengo mucho cariño a este pueblo y a los cabrejanos y esta es una fiesta espléndida. Música Pues se le suelta desde arriba y se baja corriendo, igual que un encierro, de verdad. Música Muy buenas tardes. Vamos terminando la semana o comenzando el fin de semana, según se mire. Que ya saben que a los que nos gusta la fiesta nos cuesta distinguir cuál de las dos afirmaciones es la correcta. Para empezar hoy nos vamos a montar en bicicletas clásicas, ya que en Toral de los Vados, en León, tenía lugar un peregrinaje de lo más particular. Vean. Música Este año volvemos a andar en bicicleta con la edición de Clásique Toral, Toral Clásique 2015, que consiste en andar en bicicleta antigua. No valen las modernas. O lo más próximo a la bici retro, a vintage. Anterior al 90. Anterior al 90. Eso ya está catalogado como bici antiguo, ¿no, Jesús? Sí. Queremos que, pues, rescatar las bicicletas antiguas que había en las bodegas, en los palleros, que se llama, y nada, y darle salida a esas bicicletas. Entonces, buscamos así un poquillo, buscar el buen ambiente. Pues nació un poco, ahora en el Bierzo hay bastantes marchas competitivas, que no puede ir todo el mundo. Y buscamos un poco que pueda venir desde nietos, padres y abuelos. Una marcha que pueda venir todo el mundo de la familia. Todos teníamos un abuelo, un padre que tenía esas bicicletas que muchas veces estaban ahí tiradas o se vendían o hasta se... Fue una pena que hasta se tiraran a la chatarra y, pues, un poco buscamos el rescatar esas bicicletas. Pedro, también desde la Torale Classic, ¿eh? Pedro, tienes una bici maqueada, ¿eh? Cuéntanos cómo es tu bici y cómo la has preparado, porque esto brilla, ¿eh? Esto brilla. Está nueva, está hecha de nuevo. La compré en Toreno, tiene matrícula de Toreno. ¿Así de matrícula? Sí, sí. Detrás, 63. Permiso de circulación, ahí. ¿Cómo la compraste, esta bicicleta? ¿La encontraste en algún sitio? Era de un minero de Toreno y, bueno, la restauré, pues, estaba hecha una porquería, toda podrida y tal. Y así. Y junto a la bicicleta, la indumentaria, que es importante ir al juego en esta Torale Classic, ¿no? Sí, claro, hay que venir de época, si no... Mirad, José, cómo viene preparado, ¿eh? Vale, hay que sacar un poco de brillo, ¿eh? ¿O esto es retrovintage? Esto hay que pintarla, hay que repararla, lo que pasa es que no he tenido tiempo. Yo vivo en Alcalá de Henares y es la vieja, o sea, entonces la tengo que reparar. Ahora que me he jubilado, ya el año que viene está nueva. ¿Qué marca es esta? Orbea. Me decías antes que era la que nunca se estropea, ¿no? Claro, claro, la que nunca se estropea, no falla. No falla. ¿Mantenimiento qué tiene? Pues no tiene ninguno. La compré así, una chatarrería y así está, tal cual. Claro, recordamos los que hemos pasado desde cuando nuestras madres eran jóvenes y, bueno, lo pasamos muy bien. Somos de Villa de Palos y, bueno, las bicicletas son de los padres. De hace, no sé, tendrán ya 30 años o más, yo creo. Ya de 30 años, sí, sí. A mí se conserva, se usan cada día y aquí duran. ¿Qué sería de un verano sin bicicleta, verdad? Antaño. Bueno, y ahora deberíamos utilizarlas más también, demasiado coche y moto, deberíamos beber a las bicis. Cuando eras niño, alcalde, la bici nos faltaba, ¿no? Era el mejor regalo. Bueno, yo creo que era lo único que teníamos y la teníamos que compartir. Yo recuerdo que lo que andábamos en estas bicis y, además, por debajo de la barra, era lo que teníamos para todos. Y así iniciamos nuestros pinitos en la bicicleta. Es un día fantástico, nos reunimos con los recuerdos de entonces y sacamos estas bicicletas retro a, por lo menos, una vez al año a pasarlo bien. Es diferente. Para ir mejorando el futuro siempre es bueno tener los recuerdos de los antepasados. Y, además, el desarrollo de los pueblos, sobre todo en aquella época, era la bicicleta, que era el único medio de trasladarnos a las fábricas y al trabajo. Por lo tanto, es muy importante para nosotros. Este año viajamos en Torá de Clasique, viaje al pasado, con destino a... Con destino a Quiló, vamos desde aquí a Cacabelos, Quiló y, por supuesto, a Prada, a Palacio de Prada, a Palacio Canedo, y allí a disfrutar de esta mañana y después ya a disfrutar con la comida a partir de las 3 de la tarde. Pues en marcha, bicicleta, que la marcha sale ya. ¡Buen viaje, alcalde! Y ahora nos vamos de Feria Artesana hasta Navalmoral de la Sierra, que también se puede convertir en una fiesta, como van a ver. Pero antes, les anunciamos que tenemos en marcha un concurso que pueden ganar una noche para dos personas en el balneario Las Salinas de Medina del Campo y que solo nos tienen que mandar sus mejores fotografías o vídeos de las fiestas de Castilla y León a nuestro número de WhatsApp, 682-78-7878. Esta impresionante foto nos llega desde Medina del Campo, en Valladolid. Vemos la salida de uno de los encierros de esta localidad y con un toro, desde luego que parece embravecido, nos la envía Patricia Perrote. En De Fiesta en Fiesta nos hemos querido acercar hasta Navalmoral de la Sierra, un municipio de Ávila enclavado en el Valle del Alberche, que hoy celebra su undécima Feria de Artesanía. De momento les dejamos con la rondalla de Navalmoral. ¡Disfrútenla! Una primera parada obligada en esta undécima Feria de Artesanía es con estas amas de casa, que ya están repartiendo las ramas de tomillo y de romero. Cuénteme, ¿por qué hacen esto? Pues mira, empezamos con poquitos, con poquitos y luego ya pues una tradición ya de aquí del pueblo. Para que la gente se lleve un recuerdo de aquí, tiene la... Tiene la tradición de las amas de casa y ya una tradición que hemos hecho las amas de casa de muchos años. Me contaba usted que eran sus maridos los que iban a por el... Sí, por el tomillo y el romero, sí. Ellos van ahí al campo y nos lo traen. ¿Y luego usted? Nosotros los hacemos, ayer nos juntamos 10 o 12 señoras, nos hicimos los ramitos, merendamos y ya está. Nuestra primera parada en esta Feria de Artesanía es el taller de Serviliano. ¿De dónde viene usted, Serviliano? Bueno, pues yo vengo desde el pueblo de Alombradas, de la provincia de Segovia. ¿Y qué es lo que tiene aquí usted? Bueno, pues mayormente vengo un poco como colaborador del Ayuntamiento de Navalmoral y vengo con exposición de talla en madera y unas demostraciones como taller. Bueno, explíqueme cuál es el proceso, cómo trabaja usted. Bueno, el proceso como usted puede ver aquí en el dibujo que estoy haciendo últimamente, es un dibujo que se hace dentro del marco. Para empezar, es el carpintero el que hace los tableros. El dibujo, como usted ve, es un dibujo calcado o pintado a mano. En este caso, he sacado de internet y calcado en la madera. A partir de ahí, se hace el contorno del dibujo y una vez que está hecho el contorno del dibujo, hay que darle vida. Muy bien. Bueno, Serviliano, le dejamos que siga usted trabajando la madera y nosotros vamos a seguir dándonos una vuelta por esta Feria de Artesanía. Los vecinos de Navalmoral ya están disfrutando de un descanso muy merecido, con un poco de sangría y los dulces típicos de la tierra, como estos que podemos ver aquí. Bueno, señoras, ¿qué están ustedes comiendo? Comiendo dulces, dulces que los han hecho aquí en un horno y están riquísimos. O sea, que son dulces típicos de la tierra. De la tierra, justamente, son típicos de la tierra. Y además veo que también ha sacado un poco de sangría. Un poco de sangría, que está muy rica también. ¿A usted les gusta esta Feria de Artesanía? Sí, mucho. ¿Por qué? Cuénteme, ¿qué cosas puede encontrar aquí o qué es lo que le gusta? Bueno, por muchos productos y nos alegra verlo en el pueblo. Y una parada obligada, siempre que venimos a Navalmoral de la Sierra, es este puesto de las encajeras de bolillos. Paquita, ¿qué tal está yendo la jornada? Samuel, muy bien y contentísima. Esta feria, cada año está cogiendo un auge enorme. Y entonces, menuda satisfacción. Y hoy muestran un poco su oficio, que es el encaje de bolillos. Cuénteme, ¿qué es el encaje de bolillos? El encaje de bolillos es algo que lo cogemos las mujeres, el bolillo, el hermanos, y nos olvidamos de todo. De todo. Hasta que tenemos hombre. Porque coger el encaje en las manos, hijo y es, algo que se nos pasan las horas, relajante. Bueno, muy relajado, de todo. En este municipio del Valle del Alberche sigue esta auténtica fiesta de la artesanía. Desde esta undécima feria de Navalmoral de la Sierra nos despedimos. Y es el momento de irnos de Romería, quizá una de las más importantes de la provincia de Soria. Se celebraba en Cabrejas del Pinar y unía a lo que llaman allí los Pueblos de la Concordia, en torno a la Virgen de la Blanca. Pues estamos con Fidel Soria, alcalde del municipio de Cabrejas. Fidel, un año más, tercer sábado de julio y de nuevo la romería. Pues sí, efectivamente, como viene siendo de costumbre por estas fechas, el tercer sábado de julio es cuando celebramos la romería de la ermita de la Virgen de la Blanca, que la tenemos aquí a nuestras espaldas. Ahora, a las 12 y cuarto, el pendón de Cabrejas recibe aquí en el monolito este que hicimos el año pasado, con el motivo del Bicentenario, a los pueblos de la Concordia, que son Muriel Viejo, Cubilla y Talbeila. De varios municipios, hemos dicho, de la localidad de la provincia de Soria, se juntan aquí para disfrutar de esta romería. Estoy con las chicas más guapas de Talbeila. Vienen y traen flores. Sí, es para hacerle la ofrenda a la Virgen. ¿Venís todos los años? ¿Es la primera vez que venís? No, es como costumbre. Ya llevamos varios años viniendo, entonces ya no suena. La gente va muy arreglada hoy. ¿Por qué es tan especial para todos los pueblos de alrededor la ermita de la Blanca? Porque es como si fuera la Virgen de todos. Entonces venimos a hacerle la ofrenda y hay que venir arreglado, claro. Pues mientras suenan las campanas y la gente de los distintos pueblos va entrando a la iglesia de la Virgen de la Blanca, yo me he encontrado con un matrimonio de Bilbao. Turistas que han venido y de repente se han encontrado aquí con un montón de gente, guardia civiles, que habéis pensado. Sí, hemos visto, bueno, veníamos ayer de la Laguna Negra, de verla. Y al pasar vimos la iglesia abierta y nos llamó la atención. Y bueno, entramos y estuvimos viéndola y nos gustó mucho. Y luego ya hoy estuvimos preguntando y ya hoy hemos venido a ver esto. Pues hemos venido más que nada por los pendones. Por un cruce de pendones que viene de cada pueblo uno, se saludan. Nos han explicado que es una cosa bonita. Hombre, lo que más la romería de la misa, pues bien, como todas. Pero de los pendones tenemos interés en verlo. Jesús, pues como te decían, la gente del pueblo se acerca un año más a esta romería de la Blanca. Exactamente, sí, porque yo he venido, no digo todos los años, pero he venido con mucha frecuencia y le tengo mucho cariño a este pueblo y a los cabrejanos. Y esta es una fiesta espléndida y yo me alegro mucho de estar aquí con ellos. Porque esto es una de las grandes cosas que tienen muchos, casi todos los pueblos. Pero este, especialmente, la unión entre todos y la vuelta de muchísimos, muchísimas, personas que han emigrado de Cabrejas, han buscado su vida en Madrid, en Barcelona, en extranjero, y vuelven tal día como hoy y se sienten partícipes de todo. Es un gran día. Pues tíradme paracaidismo. Uy, todo, todo, todo. Yo, eh, va, eh, enseñar el huevo gordo. No, pero enseñar el huevo gordo a la tele o el culo. Las dos cosas. Pero me lo pixeláis. Desnudarnos. Tirarme un puente. Toma ya, tirarte de un puente. A mí me encanta, yo siempre las espero mucho, las fiestas. Eh, no sé lo que sea necesario, lo sé. Yo te daré un beso en la boca, tía, ahora. ¡Joel, Joel! Mira. Yo me voy de casa. Mira, me voy al paro, me voy al paro, pero es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay. Me voy al paro si queréis, pero no, no, no. ¿Qué sería capaz de hacer? Decirle al jefe que estoy mala. Darme de baja en el trabajo. Si hace falta, se lo pido suplicando a mis padres, porque las fiestas a mí me encantan, soy mi fiestera. Yo sería a torear. Yo saldría a torear. Yo me estudiaría la sintaxis y la morfología desde el principio, otra vez, por venir aquí a no perder una fiesta. Y yo aprendería a derivar otra vez, venga. Bueno, y votaría hasta Podemos, fíjate lo que te digo. Otra romería, pero con un peregrinaje quizá muy diferente, es la que hizo María de Miguel. Se fue hasta Braojos de Medina, donde recibió un trato de sus vecinos de lo más hospitalario. Vea. Pues aquí estamos en Braojos de Medina y vamos a dar comienzo al encierro ecológico. Así que cuando quiera el carretillero, esto comienza ya. Eres el carretillero, ¿no? Sí. A ver, ¿en qué consiste esto? Pues se le suelta desde ahí arriba y se baja corriendo, igual que un encierro, de verdad. ¿Cómo se celebran las fiestas aquí, en Braojos de Medina? Hoy es el primer día, la patrona, María de la Magdalena, y empezamos hoy al sábado. Hoy hemos tenido la misa, la partida de cartas por la tarde y luego el baile. Hacemos una fiesta muy buena. ¿Qué vas a hacer? Pero muy buena, ya ves el ambiente. Pocos, pero bueno, buen ambiente. ¿Qué se hace esta noche? Un encierro ecológico y un gran baile. Ah, qué bien. ¿Y en qué consiste el encierro ecológico? Pues traen una carretilla con unos cuernos y corremos detrás de ella. Y tú corres de las primeras, ¿no? Bueno, mucho. Mañana por la tarde hay con cosas de tortillas y de limonada. ¿Qué tal cocina la gente de aquí de Braojos? A mí me gustan todas las tortillas. Están bien, y la limonada también. ¿Qué tal lo pasáis aquí en las fiestas? Muy bien. Sí. ¿Vas a correr tú también detrás de ti? Sí. Sí. Bueno, adelante, porque detrás... Entra para adentro y ves el ambiente. Ya verás. Y vete, Visana, Juana, vete, Visana, Visana, Juana, vete, Visana, Visana, Juana, que yo te quiero. Hola, chicos, ¿qué tal? Bien. Bien. Bien, aquí ya, celebrando las fiestas. ¿Y cómo es la gente de aquí de Braojos? Muy baja. Braojos es el mejor pueblo de por aquí alrededor. Yo me voy pa'l pueblo, yo me voy pa'l pueblo. Tienen aquí dos peñas impresionantes. Yo creo que está todo, nada más. ¿Vosotros cómo celebráis las fiestas aquí? Pues nada, pasándolo bien con los amigos y nada, muy bien todo. La peña también. La peña de los amigos y ya está. Muy bien. Pues básicamente, pues yo estoy por ahí todo el día en las peñas, pues aquí yo sé. Vienen a salvar la gente, pues no sé. Los jóvenes, si no están con el botellín, no están a gusto. Yo llevo desde ayer por ahí a las, no sé, no sé ni a qué hora salí. A mí no me hace falta para ponerme... ¡Ale! 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 Ahora vamos a comer jamón y queso y chorizo. Y queso, sí, chorizo. Y a tomar una cerveza y... Y un morado, ¿no? Sí, bueno, ya verás, no la has comido nunca, ahora vamos. ¡El juego y el sabor! ¡Así! ¡Bah! ¡Vaya que el amor! ¿No estáis frío? El pringao de la peña soy. ¡Que no, que no! Sí, el pringao. Mira lo que me acaba de dar ahora. Esto es vida, ¿eh? Esto es vida y lo demás son tonterías. Está riquísimo. Este ya es el tercer cacho, ¿eh? ¡Qué juego! A ver este queso. Este es de... ¿De la tierra o no es de la tierra? Sí, es de aquí también. Sí, es de ahí, de entrepinares. Que no es de la tierra, que es de ovejas. Además, estas son las bodegas de antes, de toda la vida, de toda la zona de Valladolid. No está hecho nada aquí a mano, todo es lo que es, lo que ves. Este debe ser ese que canta el de la camisa negra, tengo la camisa negra. Oye, si yo la pudiera, si yo la pudiera, pudiera encontrar, yo la podría en tu labio, yo la podría en tu labio, para poderla besar. Seguramente que es el mayor y el que más baile de todos. Seguramente. No es el chulo de... No te rías, bonito. Yo soy el más chulo, soy el chulo de mayor. Estáis invitados cuando queráis. Dejamos un ratillo a su bola, echan la partida, nosotros pues tomamos unas cañas, luego nos juntamos, claro. Pero bueno, no se había terminado ya el concurso de cartas, aquí seguimos jugando. Seguimos jugando para el dinerito. ¿Qué se apuesta aquí? ¿Cuánto se apuesta? A un euro. Perdido. La maquilla la dejan para los jóvenes. Nosotros también sois jóvenes. Ya bueno, pero no para correr ahí. ¿El baile? El baile sí, el baile sí. Pues paso doble, rumbas, esas cosas. Pues ya hemos visto cómo se lo pasan los vecinos de Braujos de Medina. Así que nada, yo me quedo aquí bailando la verbena y nos vemos muy pronto, amigos. Adiós a todos. ¡Hola! ¡Saludos a Castielos! Y para completar este reportaje en Braujos de Medina, varios telespectadores nos han enviado imágenes que no pudieron captar nuestras cámaras. Se trata de un tobogán. La primera de las imágenes nos la envía Mari Carmen. El resto, Jaime Martín. Esperamos que lo hayan pasado bien estos 25 minutos. Nosotros nos despedimos, pero por favor, no olviden salir de casa y buscar la fiesta más cercana. Hasta mañana. Inauguramos el fin de semana de la mejor forma, al ritmo de charangas en Ladrada, Ávila, donde se congregarán cientos de personas. Bailes, verbenas y convites ocuparán las calles principales de Calaruega, Burgos. Llegamos a León, a Valverde de la Sierra, directos al campeonato de bolos, sin perdernos el partido de fútbol ni a Sound Station. Vibraremos al ritmo de tres grupos musicales en Salmamés de Campos, Palencia. Nos chuparemos los dedos con la cangrejada y participaremos en el concurso de disfraces más gamberro de este pueblo. Continuamos con el encuentro de peñas y pasacalles en el municipio serrano de Las Casas del Conde, Salamanca. Aterrizamos en Castro Jimeno, Segovia, para festejar San Sebastián. Avanzamos hasta Soria y nos sumergimos en un ambiente de lo más medieval, en Berlanga de Duero. Hacemos parada en Arcos de la Polvorosa, Zamora, en el cual se sucederán espectáculos de calle, juegos tradicionales y verbenas. También bailamos el bolero en la fiesta de Algodre. Finalizamos el jolgorio en Campaspero, Valladolid, conmemorando a su patrón, Santo Domingo de Guzmán. Paquita, ¿qué tal está yendo la jornada? Samuel. De toda la vida, de toda la vida. Venga, ya está, el Jolid. ¡Jolid, Jolid, Jolid, Jolid! ¡Jolid, Jolid, Jolid! ¡Jolid, Jolid, 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 Jolid! ¡Jolid, Jolid, 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 Jolid! Vamos a animar a nuestro amigo a que le dé... a que la pula, a que la pula. Claro que sí, alegra mucho y da bienestar. ¡Esa me está molestando, eh! ¡Tú! Estamos admirados de tanto pino, 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 madre mía, eh. Yo es que esto, pues, me corto, no es lo mío. ¿A ti qué te mando a venir?